¿Qué vas a ver en este vídeo? Bueno, lo que vas a ver es cómo configurar un mando de estos Q3 cualquiera por USB. Incluso este mando no es ni un mando por USB, es un mando que es un mando de la Play 2 con un adaptador a USB y está conectado al ordenador. Y vas a ver cómo puedo jugar con él a Cyberpunk tranquilamente. Como podéis ver, le doy a Start y funciona y me puedo mover por el menú, arriba, abajo. Y puedo activar el analógico y moverme con total libertad. Y bueno, pues podríamos jugar una partida con el Cyberpunk sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a la parte que os interesa, cómo configurar esto para jugar con cualquier mando USB. En este caso era Cyberpunk, pero podemos jugar a cualquier tipo de juego. Empezamos el tutorial. Para que no os liguéis, ya os he dejado una carpetita con un link en la descripción para que la podáis descargar y tendréis exactamente lo que yo tengo aquí. ¿Qué tenéis que hacer aquí? Primero de todo tenéis que ir a la carpeta que se llama SCP Server. Hacéis clic aquí, le dais dentro de donde pone BIN. Y dentro de BIN hay un archivo que pone SCP Driver. Es el EXE, es la aplicación. Esto lo que va a hacer es instalar los controladores para que podamos emular este mando. Entonces necesitamos primero instalar estos controladores. Y ahora aquí, importante, marcamos la casilla que pone Force Install. El Bluetooth Driver, esto lo dejaría así en caso de que quisierais usar un mando por Bluetooth. Yo no lo he probado, así que no os puedo decir si funciona o no. ¿Vale? Pero lo podéis dejar marcado. Yo lo he desmarcado en mi caso y le dais a instalar. Así de simple. Se instalarán los controladores y ya tendremos los controladores instalados. Una vez con los controladores instalados, iremos otra vez aquí y veremos este programita que se llama X-Output. ¿Vale? Este programita, os recomiendo que esta carpetita la cojáis y la pongáis aquí en la C. ¿Vale? Que cogéis y lo tiréis aquí. Yo he hecho esta carpetita que se llama así. ¿Vale? Y aquí dentro tengo el programa. ¿Por qué? Porque este programa una vez configuremos cosas va a crear dos archivos. El Settings y este documento de texto. Entonces necesitamos una carpetita para el programa. Así que lo cogéis y lo tiráis a la unidad C. Le dais el nombre que os dé la gana. Bien. Una vez tenemos esto, ya podemos abrir el programa. Este programa no hace falta ni instalarlo. Y aquí vemos que aquí arriba nos detecta los tres dispositivos que hay ahora mismo. Que es el Gamepad, el Mouse y el Keyboard. Ningún dispositivo tiene que estar en verde. Si está en verde, es que estamos usándolo. ¿Vale? Entonces ningún dispositivo tiene que estar en verde. Si no, querría decir que ese dispositivo tiene algún botón apretado. Yo me he encontrado problemas con eso. Por eso os lo digo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Esto nos lo contraríamos así. Y aquí no tendríamos nada. Donde pone GameControls no tendríamos absolutamente nada. Le damos a ADD Controller. Y vamos a añadir otro controlador. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a editarlo. Y aquí dentro es donde vamos a ir mapeando cada uno de los botones. Es súper fácil. Es de los mapeadores más fáciles que he visto porque os aparece una ilustración de qué botón es el que tenéis que asignar. Por ejemplo, le damos aquí y como podéis ver nos aparece una ilustración. Y lo único que tenemos que hacer es girar esto y ya nos lo ha cogido y le damos a guardar. Y ya lo tenemos aquí guardado. ¿Vale? Pues así tenemos que hacerlo con todos. Entonces, así de simple. Pero lo único que me he encontrado es que la cruceta esta la he tenido que invertir. ¿Vale? Aquí una vez asignados se pueden invertir. Y yo la cruceta esta la he tenido que invertir. ¿Vale? Es el único problema que me he encontrado. Importante. Cuando ya está esto configurado, este me lo voy a cargar porque simplemente lo he hecho para enseñároslo. Pero este que tengo aquí ya todo configurado, como podéis ver, es importante que luego aquí abajo marquéis esta casilla. Que quiere decir que cuando comience el programa de emulación automáticamente le dará Start. Si no, lo único que tenéis que hacer es venir aquí vosotros y darle Start. Esto lo que hace es conectar al mando directamente y ya está preparado para iniciarse dentro del juego. Si habéis seguido los pasos exactamente como he dicho en el vídeo, ya podríais jugar a Cyberpunk o cualquier otro juego porque os lo va a detectar como si fuera un mando de Xbox. ¿Vale? Aquí la gracia de todo esto es esa. Que le estamos emulando cualquier mando USB como si fuera un mando de Xbox. Y de esta manera funciona. Y importante guardar la configuración. Aquí donde pone Save Configuration. ¿Vale? Esto es importante. Y nos creará este archivo de Settings donde nos guarda la configuración. Así que es importante esto. Y ya está. Con esto deberíais de poder jugar con cualquier mando USB. Fijaros que el mando que os he puesto de ejemplo es un mando muy antiguo de Play 2 con una atadora USB. Si esto funciona, yo creo que cualquier cosa va a funcionar. Si os ha gustado el vídeo, pues apoyarlo. Darle al like. Dejaros comentarios. Decirle a la gente si os ha funcionado, si no os ha funcionado. Yo os he ayudado a vosotros. Ahora ayudarme vosotros a mí. Pues venga gente. Nos vemos en otro vídeo. Que vaya muy bien. Chao.